Bien, me enseñó en el carril, pero no, me enseñó a creer uno que te da rotos, elegías de rotos, fecha de nacimiento, la verdad es que cuando hay mujeres que tienen bromas, cuando hay que tener bromas de mujer, aquí, ya está, así, no, así, de ahí, huy, ahí, y otras, así, y mujer, y damos pausa, y miren, lo, damos la cuenta de rotos, y donde se pigue, ah, este, ahí, ahí va,